Chimbo, 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 Chimbombo Chimbombo es un mulatico que tiene en su restaurante Chimbombo es un mulatico que tiene en su restaurante Con toda clase de mariscos que nadie puede igualar Chimbo, 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 Chimbombo Su restaurante siempre está lleno por su fama popular Su restaurante siempre está lleno por su fama popular Sus platos son exquisitos que te ponen a gozar Como cocina Chimbombo Con Elena va gozando por el león Como cocina Chimbombo Con su sazón no tiene comparación Como cocina Chimbombo Siempre está muy risueño con su vacilo Como cocina Chimbombo Pero que rico y sabroso cocina su sopongo Como cocina Chimbombo Por decir que andaba echado me quieren ya descargar Como cocina Chimbombo Pero que chingo hay, que chingo vamos a gozar Como cocina Chimbombo Chimbombo Y ahí amá Chico, camina Chimbombo 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal